Ahora, Deportes con Josías Gómez. Corre un rumor por ahí y nosotros cada vez que hay una noticia, algo medio extraño, venimos a compartir con cada uno de ustedes porque yo les dije que desde que entrara septiembre lo iba a mantener informados a ustedes de todo lo que está pasando en la pelota invernal de la República Dominicana. Resulta que Juan Carlos Pérez supuestamente fue firmado una vez más por el equipo de las Águilas. Juan Carlos Pérez que desde marzo ha estado en la Agencia Libre y AMF Deportes publica lo siguiente. Las Águilas Ibaeñas firmaron nuevamente a la gente libre Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez en marzo de este año fue dejado libre por el equipo de Águilas Ibaeñas y cinco meses después ningún equipo del IDON mostró interés por sus servicios y vuelve con el equipo de las Águilas. Hasta el momento no se sabe qué rol desempeñará si seguirá siendo el capitán del equipo de las Águilas Ibaeñas. O tendrá otro rol. Esta noticia quien la dio fue el cronista de larga data Rolín Fermín. Vamos a esperar qué pueda hacer Juan Carlos Pérez en el equipo de las Águilas, aunque está ya en la etapa final de su carrera. Pero ya ustedes saben cómo funcionan estas cosas. Ustedes siempre les digo que se mantengan en sintonía con esta programación. Aquí estamos para llevarles a ustedes todo el acontecer de lo que pasa en el país y fuera de aquí. Recuerda suscribirse, darle like, dejar sus comentarios, que ya estamos casi empezando con las narraciones y transmisión de Pelota Invernal República Dominicana. En farmacia ya se ve, lo primero es servirte, después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos, medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5, número 14, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados, de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. Hola amigos, ¿qué tal? Paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV, hágalo ahora. Suscríbase. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. JG Digital TV. Sí hombre, suscríbete. Así habla el próximo alcalde de Puerto Plata, Luciano Vásquez. Yo solo me pregunto, ¿dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por el carbón mineral? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por la carretera Puerto Plata-Navarrete? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros impedimos los tanques para que hoy, ahí no ve fuera una realidad? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros estamos en los parios? Nosotros no somos inventados en esto. Hemos estado siempre en los parios. Nosotros sentimos lo que es la expresión propia de sufrir porque muchas veces las alcaldías los abandonan. Por eso aceptamos el reto aquí, en lo que es la fuerza del pueblo. Y seremos el próximo alcalde con la fuerza del pueblo.